Bueno, otra etapa de nuestra preparación, sin más, aparte que obviamente el rival es el rival más fuerte que existe en el mundo. Estados Unidos es un equipo que por cantidad de talento puede hacer cinco equipos perfectamente capacitados de ganar la medalla de oro. Este es un equipo lleno de estrellas de primerísimo nivel, que no han tenido quizá en el público menos entendido todavía el estatus, el reconocimiento del estatus de superestrella, sencillamente porque igual no todo el mundo sigue la NBA como la seguimos nosotros profesionalmente o como la conocemos desde dentro los que hemos estado. Pero es cierto también que a pesar de que todos los años podrían tener un equipo para ganar de 30 puntos a cualquier tipo de rival, no siempre lo han conseguido, por las zonas que sean, en las que no entro no siempre lo han conseguido. Es decir que a veces se encuentra margen para competir.